ahora mismo estoy contemplando si hacer algo que yo explícitamente me dije yo misma que no voy a hacer por un tiempito porque esta es la situación hay unos perritos que parece que abandonaron cerca de mi urbanización míralo ahí uepa que es lo que hay corillo como pueden ver esta semana me encontré en una situación muy familiar como saben desde que me mudé para atrás otra vez a puerto rico una de las situaciones que más me dolen el corazón es esta situación de los perros realengo y por eso empecé a rescatar pero últimamente tomé un brequecito porque he tenido mucho estrés encima y mi salud mental me lo pedía pero en esta situación me contaron sobre estos dos perritos en verdad que no podía no ayudarlo y pues aquí empezamos el journey otra vez quiero aprovechar este momentito para crear un poco de conciencia sobre el tema de las mascotas abandonadas y los perros realengo aquí en puerto rico es un poco más común de lo que debe ser ver un perro realengo en la calle pero esa es la realidad de puerto rico no hay un día que pasa que yo no veo un perro en la calle y me rompe el alma en mil pedazos se estima que aquí en puerto rico en sobre medio millón de perros y animales realengo en la calle abandonado o sea que quiero que sepan que tener una mascota es tremenda responsabilidad y un compromiso los animales no son desechables o sea que si estás ready para ese compromiso por favor te suplico considera adoptar de un rescate a un perrito o un gatito un animalito porque hay millones de animales que necesitan de hogar y si ya no puedes con la responsabilidad de la mascota por favor no lo abandones porque para ellos tú eres el mundo completo así que corri yo cuento contigo para que me ayude a compartir esta conciencia y si quieren seguir el journey mío con el rescate pueden seguir mi página de instagram web pasatos que empecé para los rescates no sé qué acabo de hacer y con pero las womanizas los niños y con la canadian sé por eso lo aktiv slo nosotros Es ok Hola, Della ¿Está bien? Ok Aquí estamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cochita Oh my god, se parecen a Pina pero una versión chiquita Oh, ¿Ves? 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 Eh, disculpen el reguerote que siempre está en esta casa Voy a dar comida Me imagino que tienen que tener hambre ¡Hola, papá! Esto ha sido un día Me merezco un traguito Puse bullet con trigo ginger beer y un cosito de canela Me siento con un estrés encima En verdad que yo no sé por qué a mí siempre me pasan estas cosas Lo que no quiero es que estos babies se queden conmigo Yo quiero que uno si ellos tienen dueños que los dueños, you know, claim them o si no, buscarles hogar porque yo ya tengo tres en casa Lola, Mocha y Peanut y ya no puedo con otro más aunque ellos son freaking amor son unos perros súper amorosos súper chill, súper sweet pero no los puedo tener y se parecen a Peanut ¡Oh, Dios mío! Yo dije pero sí en verdad que me siento súper estrés porque estoy entre medio de muchos proyectos y tomé una pausa de rescatar perritos porque la capacidad no me da a veces hay que hacer lo que hay que hacer y me encontré en una situación donde no tenía ninguna opción porque esas dos perritos una de dos cosas iba a pasar el nene iba a preñar a la nena que lo más seguro y después ella se pierde por ahí y tienen los puppies por la calle y ahí tenemos un coriguito de puppies en la calle un problema un problema podido haber sido que alguien llama al albergue el albergue viene, la busca y los pone a dormir eso dije, la única opción que yo tengo y esos perritos llevan por mi urbanización como una semana y yo lo había visto anteriormente pero pensé que era de alguien entonces me dijeron que mira estos dos perritos todavía están ahí por el parque y yo dije dios si yo voy por el parque y veo a estos perritos me los llevo los voy a cuidar y literalmente le digo yo llegando al parque ya los veo los dos ahí en la esquinita jugando con un muchacho y yo me va y digo mira esos son tus perritos me dice no desaparecieron por aquí ese par de días y yo dije that's a sign I feel so stressed out tengo tantas cosas que hacer y mañana no que yo al veterinario para que lo chequeen to make sure que están bien el corillo está super intenso tienen la ansiedad por arriba porque saben que hay otros perros en la casa estos dos perritos fue un chance de fate que dios quiere que yo los ayude y aquí estoy ayudándolo y espero que encuentren una casa increíble o sus perritos espero que cuento con ustedes para que me ayuden por favor les voy a dar todos los updates en el instagram de wepasatos cuarenta mil trabajos que tengo que hacer pero primero me voy a bañar porque vuelo a perrito mojado ok buenos días ok puse los popis en el crate porque siguen brincando la verja vente bebe buenos días bebecitos ay mamita que paso bebecito buenos días vente bebecito vente bebecito todavía no le tengo nombre a estos dos cachorritos pero excuse mi planta aquí ahora durmieron de lo más bien se portan súper bien y lo más que tengo más estoy pensando que ellos son perros de alguien y pues hoy los voy a llevar al veterinario pero para mí que estos dos perritos le pertenecen a alguien so antes de hacer lo que sea para buscar un hogar voy lo posteé en todos los lados en facebook e instagram a ver si le encuentro el dueño porque se portan súper bien están bien cuidados tienen hasta las uñas como que cortaditas otro les voy a dar una semanita a ver si el dueño aparece bebé seca ay Dios mío que estoy pasando de aquí oh encontró la bola pinamoca y Lola se quedan adentro y estos dos están afuera hoy me levanté con un dolor de cabeza no sé qué está pasando pero últimamente me estoy levantando con estos dolores de cabeza pero la vida sigue tengo que seguir haciendo lo que hay que hacer verdad a mí me está que ellos no son una pareja son como hermanos y hermanas y definitivamente la nena ya ha tenido bebés porque puedo decir por las tetitas que ya tuvo como que un litro de bebés señorita ves que brincó la verdad mira ay no tu hermanita salió brincando por qué vente por favor mami vente 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 y Munga viene para su vacuna vente 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 buena gente buen corazón they care about tus mascotas mascotas ups aquí es donde yo traigo todos mis perritos también les voy a dar unas órdenes en el correo chau 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 chau